En 5.4 billones de pesos podrían verse reducidos los ingresos por regalías para el bienio 2015-2016 por la continua caída de los precios del petróleo, alertó hoy la Contraloría General de la República. Esta suma representa el 30.8% del presupuesto originalmente asignado al Sistema General de Regalías para dicho periodo. El mayor impacto de esta situación se vería reflejado en la inversión de las regiones que deberán efectuar recortes cercanos a los 3,4 billones de pesos, señaló la Contraloría. De acuerdo a los análisis efectuados por el organismo de control, la reducción podría afectar principalmente a los departamentos de Meta con 223.419 millones menos, Antioquia 190.296 millones, Córdoba 180.571 millones menos, Bolívar 180.498 millones, Nariño 160.500 millones, Cesar 149.065 millones menos y Boyacá 141.843 millones. La Contraloría General de la República estima que pese a que la caída en el precio del petróleo ha sido compensada parcialmente con el aumento de la tasa de cambio, a la fecha el presupuesto del SGR registra un desfase de 5,43 billones, pasando de un presupuesto de ingresos para 2015-2016 de 17,47 billones a 12,4 billones.